Y el juez de aseo anuncia que a todo aquel que sorprendan incumpliendo las formas correctas de disponer los desechos serán multados, tal y como lo indican los acuerdos municipales. Por su parte, RevisaLud pidió disculpas a los residentes por esta acumulación de basura, producto de algunos retrasos experimentados en la recolección de los desechos, debido a que algunos camiones se han dañado, pero indican que están trabajando para normalizar la recolección y seguir brindando el servicio. Estamos haciendo un arduo trabajo desde que estamos en la gestión de la municipalidad, fiscalizando en todo el distrito, y todas estas personas que incumplan y las encontremos haciendo mal uso o mala disposición de los desechos sólidos, serán multados como se nos faculta los diversos acuerdos. En esta ocasión le queremos pedir a la comunidad que por favor haga una buena disposición de sus desechos, que los saque los días correspondientes a su frecuencia y que utilicen las bolsas de basura. Que por favor no tiren sus desechos en cajas, ya que estas cajas con la lluvia se deshacen y ocasionan que la basura quede regada en las vías. También le quiero pedir el favor a la comunidad, que aquellas personas que puedan hacer un arreglo de pago, que se puedan acercar a nuestras oficinas. Gracias. 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 Gracias.